Si tenemos ahí donde se tira la basura y todo, pero yo te quiero decir que diariamente tenemos ahí cuadrilla de planta que están pendientes de las plazas, de las personas peatonales, deben de tener un poquito de consideración con el gobierno, estamos para eso, somos servidores públicos y nos consta que tenemos que hacer nuestro trabajo, pero a veces también la ciudad nos tiene que ayudar a no tirar las cosas en horas que no son y en lugares que no son o que hagan.